hola mi gente buenos días a todos muchas bendiciones hoy les traigo una receta cómo hacer unas ricas alitas en la sartén y no lleva casi nada de grasa porque ya van a ir soltando la grasa y se la vamos a ir retirando lo primero que vamos a hacer es escoger cantidad necesaria de alitas y en este caso ustedes pueden usar el condimento que más le guste que más deseen yo le voy a poner el pimentón este pimentón de la vera ustedes le ponen el pimentón que más deseen que más les guste este a mí me encanta por su forma su gusto de ahumado yo creo que es único porque la verdad es todo lo más rico que hay vamos a ponerle esto es hierbitas aromáticas que yo la seco es menta albaca tomillo pero que le da un sabor excepcional a mí me encanta si no tienen y quieren ponerle otra cosa pues lo pueden hacer que no pasa nada vamos a ponerle un poco de comino para que cojan bien ese sabor y aquí yo lo que tengo es semillas de mostaza tostadita con pimienta vamos a ponerle la salsa vamos a ponerle un poquito de fécula de maíz le voy a ponerle un poquito de salsa inglesa de no tener la salsa inglesa pues pueden usar el salsa china salsa de soja como se le llama vamos a ponerle así un poquito porque le da un sabor único vamos a revolver bien para que se integre todo y lo otro que ya vamos a hacer es encender nuestro fuego me voy a lavar las manos quitarme el guante para empezar a hacer el siguiente paso lo primero que vamos a hacer es poner un poquito de aceite pero muy muy poquito acá vamos a embarrar nuestro fondo así y lo que vamos a hacer es esperar a que se caliente un poco para poner nuestras alitas y vamos a poner nuestras alitas y vamos a poner nuestras alitas lo otro que vamos a hacer es poner un papel cartucho un papel de hecho de manteca perdón de los que se cogen para para la cocina le vamos a poner algo que pese arriba como un caldero y yo le pongo también este mortero que ven ahí para que haga fuerza para que apriete para que apriete ahí un poco y vamos a dejar fuego medio bajo medio y ya regresamos más o menos en 10 minutitos lo miramos y si está ya bien doradito lo miramos bueno mis hijas miren le puse esa más grande ok porque casi me llena lo que es el fondo de la sartén así que es mucho mejor vamos a quitar vamos a quitar esto vamos a ver para ir mirando ahí lo están mirando bien miren que ricas están quedando esto es bien rápido son bien rápidas de hacer y volvemos a poner eso no está quemado eso es doradita doradita rica eso está riquísimo así que lo volvemos a poner y le damos unos 8 minuticos 7 minuticos porque esto ya casi está bueno mi gente miren que cosa más rica como han quedado esas alitas la verdad que se ven espectacular y están espectacular ya yo probé una y quedó deliciosa también le pueden poner al final si desean un poquito de miel pero mínima cosa con un poquitico de vinagre y con una brochita pasarle y también quedan deliciosas bueno esto ha sido todo por hoy desearles un buen día darle gracias a todas las personas que se están suscribiendo a mis suscriptores y como siempre digo si Dios quiere y lo permite seguiremos en la siguiente receta chao mi gente chao mi gente